así amaneció aquí en carolina del norte con nieve en los árboles y nieve acumulada un poquito en la en la calle en la grama y así está más o menos de bonito mire aquí vamos aquí en la ciudad donde nosotros vivimos una ciudad pequeña se llama state bill north carolina y aquí andamos paseando dándole la vuelta a la ciudad a ver qué es que se ve bonita pues amaneció unos árboles bien bonitos ahí llenos de nieve saludos a mis amistades hasta nicaragua california la florida chicago todo eso aquí vamos beautiful place y aquí seguimos en la ciudad que se amaneció bien bonito primera vez en muchos años que aquí en esta ciudad carolina del norte nos cae nieve en diciembre o sea siempre cada siempre cae de nieve pero en febrero enero febrero aquí casi no cae de nieve pero esta vez cayó miren qué bonito con nieve en los árboles y todo eso mucho bonito aquí van a abrir aquí aquí vamos es en stageville north carolina donde andamos donde andamos haciendo este vídeo salud a la gente desde el paneca y al chele salud es chele ahí en gastonia aquí estamos en el centro de la ciudad esta ciudad se llama stageville y queda en las montañas de carolina del norte queda en las montañas de carolina del norte aquí miren qué bonito los árboles los arbolitos saludos saludos a todos desde carolina del norte estamos pasando por el centro de esta ciudad es una ciudad este antigua al estilo de aquí de carolina del norte miren qué bonito ahí y qué bonito aquí también ahí a la derecha está la nieve acumulada y ahí está estamos esperando que se ponga la luciérnaga ya se puso y aquí vamos con los adornos de navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad esta puede ya ven que puedo cantar ahí está el colegio michel y vamos a hablar aquí a la derecha así amaneció nuestro pueblito aquí donde vivimos miren los árboles hoy es sábado sábado son las 11 y 30 de la mañana aquí andamos cerca del barrio donde donde vivimos nosotros o sea andamos en el barrio pero la casa de nosotros está al otro lado de por allá al otro lado de aquí keep going straight aquí vamos miren qué bonito que amaneció este barrio aquí los árboles los pinos wow miren qué bonito imagínense yo vivo aquí viendo todo esto y todavía lo veo bonito y aquí anda elisabeth manejando y ahí está elisabeth que anda manejando hola a todos feliz navidad jajaja 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 aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos en las North Carolina Mountains en la montaña de Carolina del Norte dando un vueltaer in aquí dando un vueltín y si ven la calle están limpias aquí en la ciudad nos limpian la calle la ciudad manda a los tractores que vengan a limpiar así que no hay necesidad de cadena no hay necesidad de preocuparse porque ellos limpian y aquí aquí vamos dando la vuelta de una casa bonita y arreglada los árboles amanecieron todos llenos de nieve los grandes arbolotes ahí y dicen que va a nevar en condeca en enero no sé y entre el paneca que posiblemente hay bastantes chances de que caiga nieve porque va una frente al lado para allá que anda una gente jugando en la nieve y miren qué bonito está la gente en la nieve los vecinos looking beautiful looking beautiful si ahí voy apuntando por aquí ya casi vivo yo aquí ya casi voy a llegar a mi casa por aquí vivo ya cerca ya como a tres cuadras de la chel de rené molina dos cuadras al este allí el barrio juanelena mendoza aquí vamos ya llegando solo les deseo una feliz navidad y que la pasen bien nosotros aquí este disfrutando de esta nieve aquí disfrutando desde el frío ahorita nos vamos a ir a meter ahí a la casa estar allí este arropaditos tomarse un chocolatito caliente allí con algo con un pancito y a seguir disfrutando la navidad y ahí está mi casita ahí la que tiene esa que está allí y la estoy vendiendo ahí está mi casita y aquí estamos miren qué bonito miren qué bonito que amaneció esto aquí amaneció super beautiful ahí está el vecindario y allá va elisabeth 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 elisabeth